el formato de este vídeo es en vertical ya que mi baño es minúsculo y no tengo espacio para montar todo el tinglao está aún así espero que os guste muy buenas mi gente bella que tal estamos en un escenario un poco diferente con una luz de caca de la vaca que le vamos a hacer pero es que estoy en mi baño y digo y he acabado de grabar un vídeo y lo que va a hacer es una poquina de desmaquillamiento o no digo entonces he pensado ay y porque no se los enseño yo a mis rodillas muy bellas como yo me desmaquillo y luego como yo me pongo mis cosas o lo que yo me pongo es que a lo mejor os hace una poquina de gracia e interés o no es quien sabe dios mío me estoy viendo aquí unas pedazas de cana y unas entradas chicas que ni el corte inglés bueno en fin ok let's go me parece que ya os hablé de esto que esto es el máscara remover clean queen de shiglam esto es una maravilla esto te lo pones así veis así dios mío que 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 luz más horrible tengo yo en el lavabo pero qué quieres que haga hija si es lo que hay claro bueno bueno yo lo que hago es me pongo la clean remover este de shiglam en las pestañotas es un gupillón duro normal y corriente pues se fuera una máscara de pestañas básicamente y pues nada y qué hago pues dejarlo actuar ah claro porque esto se tiene que dejar actuar esto es un descubrimiento de mi año 2023 que esto es maravilloso o sea lo recomiendo encarecidamente pues bueno mi gente mientras dejo que haga efecto el clean queen este de shiglam vale en las pestañotas lo que hago es desmaquillarme con el desmaquillante bifásico de mercadona vale la verdad es que me gusta bastante he estado probando el agua vigilar esta del revuelve o revuelve o como se diga no ahora mismo no lo sé si escuches ahí son mis hijos son más bonicos un poco por culeros pero bueno en fin entonces lo que hago es quitarme de momento mientras mientras hace efecto esto pues el resto del maquillaje y ahora vamos por los ojos y ya cuando tengo la cara así yo normalmente me desmaquillo con un bálsamo vale estaba utilizando este de catrice pero se me ha acabado me gusta mucho desmaquillarme con bálsamo entonces lo que voy a hacer ahora es voy a utilizar un una espuma limpiadora vale simplemente esta es coconut water esta me la compré no me la compré no sé no tiene marcar ni de nada vale y pues nada me voy a simplemente acabar de hacer una limpieza bien en molongui maravillosa para que pues esto la piel bien bien limpita no me gusta nada esta espuma vale o sea lo tengo que decir utilizaba la de la de technique que es así me gusta mucho como podéis ver es que esta espuma hace nada ni de jabón ni de nada o sea horrible pero bueno y me seco la carita chica a toquecitos veis yo utilizaba este que es el foaming cleanser que lleva ácido hialurónico y es de technique y este es maravilloso me encanta lo recomiendo y es super hiper mega baratusco creo que no llega ni a cinco euros maravilloso lo tengo que decir de verdad y ahora mucha gente dirá cariñez que haces y yo te diré pues ahora es lo que yo hago y lo que yo hago que es pues mira lo que yo hago ahora para ya acabar de quitar cualquier resto que me haya quedado en mi cara me echo un poquito de agua de avena de esta de mercadona vale veis cojo otra borrita tú dirás jenny no ves lo que gastas en discos desmaquillantes y me retiro el agua de avena con esta borrita he oído por ahí que el agua de avena hay mucha gente que como que le hace salir granitos me quedé así un poco no sé patidifusa nunca me he fijado yo siempre soy un poco propensa a que me salgan granitos pero nunca me he fijado que me salieran granitos vale y así lo que hago veis es acabar de que salga limpia limpia la carita vale y cuando yo tengo la cara limpia pongo un poquito de tónico vale cual estoy tengo dos que estoy utilizando ahora es este de consum que es de la marca kairi kairi hay o como se diga que es un tónico facial simplemente refresca e hidrata lo que hago es mojar un algodoncito y nada me lo paso por la cara para hacerme para prepararme la piel antes del maquillaje me estoy poniendo este de aquí este es de essence y lo que hace es que pues te minimiza los poros vale y pues nada la verdad es que me está gustando bastante pues esto lo que hago es sin apretar pues me aplico el tónico vale para que me refresca un poquito la cara seguramente la gente dirá madre mía jenny como te haces tú la rutina de limpiar si yo me lo hago de la otra manera ya pero al final sabéis que que cada uno tiene una piel diferente y cada una pues en una forma diferente también te digo yo no soy especialista ni muchísimo menos madre del amor hermoso como está hoy alfredo está enfadado de y pues nada esto es lo que hago yo para refrescarme un poquito la cara y luego del tónico que hago luego del tónico dirás jenny que haces luego del tónico pues me he hecho este serum bifásico de essence de la misma gama que el otro el otro el otro tónico y esto lo único que hace es pues hidratarte la carita y a mí me gusta la verdad es bifásico entonces tiene esa texturita de aceitito sigo diciendo y ya lo dije en su momento cuando hice el haul este de que se enseñó lo que me compré de cositas así me huele a profiláctico mmm que hago que hago si me huele a profiláctico vale entonces pues nada esto es lo que hago yo ahora vale y lo que te deja es pues chica un glow un flow maravilloso mientras se absorbe esto un poquito lo que voy a hacer es voy a probar el serum este de mercadona que lo he comprado hoy el serum para las pestañas porque yo cada vez que me desmaquillo chica pues me he quedado sin pestañas me arranco como 5 o 6 sabes y pues oye no es plan no es plan porque al final vamos a sufrir alopecia pestañil y chica pues no para cuidarte las cositas así pues chica hay que utilizarlos no bueno es un cupillo normal y corriente y pues nada esto lo que hay que hacer es aplicarlo por la mañana y por la noche simplemente es un serum no huele a nada ahora para terminar pues me voy a echar un poquito de crema hidratante que esta estoy utilizando yo hace bastante tiempo porque ojo cuidado con el pote es de Primark y es la facial mauve story pues ok lleva 150ml y cuesta 3€ me gusta mucho la verdad tengo que decirlo y tiene una textura bastante cremosota y chica que quiera que te diga a mi me gusta claro que la piel esté bien hidratada como podéis ver no me he echado contorno de ojos porque no tengo tengo que comprármelo y pues nada no me he echado contorno porque no tengo pero que sepáis que pues esto falta ese pasico de echar tú el contornet de ojos vale pues nada este sería mi rutina de desmaquillarme y luego ponerme todo el potengazo para irme a dormir que pasa que me voy a dormir ahora pues no porque porque ya el último el último colofón para irme a dormir sería ponerme bien de vaselina en los morrets porque a mí se me resecan más que la rodilla de una cabra entonces necesito un poco de hidratación ahí en los morrets pero como ahora me voy a ir al sofá a cenar un poquico pues nada me lo pondría antes de irme a dormir y ya que me he hecho yo aquí pues esto mi skin care rutinaria y nada pues si os gusta esta clase de vídeos por favor dejádmelo en comentarios claro porque entonces yo voy y te lo grabo nos vemos en la próxima chao chau